Es necesario que los sistemas TIF municipales de toda la entidad se coordinen con el DIF estatal para atender las situaciones de niños, niñas y adolescentes que trabajan en la piedra pública y personas que padecen sus dificultades mentales y son abandonadas a su suerte en las calles. Así lo señaló la diputada Mireia Benzini Villanueva, presidenta de la Comisión de Niñas, Niños y Adolescentes, Juventud y Deporte del Congreso del Estado, al manifestar que en las cuatro zonas del Estado persiste esta problemática social que requiere atención y coordinación institucional. Bueno, son casos importantes donde debe de participar el DIF, los DIF municipales, en coordinación con el DIF estatal, si hablamos de niños, niñas, adolescentes. La situación también tiene que ver con instituciones civiles, instituciones educativas y más que todo el núcleo familiar, que es el responsable de los menores. La idea, yo creo que los menores deben de estar en la escuela, deben de estar disfrutando su infancia, pero en el tema ya más que todo qué nos toca como municipios, qué nos toca como parte del DIF estatal, pues realmente una coordinación en lo que debe de ser con los municipios para poder proteger a esas personas de las calles. A veces son personas que padecen de sus facultades mentales, que tienen alguna enfermedad, pues también es más que todo una atención completa para poder solucionar. Yo he tenido algunos casos, cuando estuve en el municipio de Ciudad del Maíz, teníamos personas de calle y eran de otros estados. Entonces nos coordinamos con el Estado, en este caso fue con el Estado de Tamaulipas, y ver qué hacíamos con las personas, si nos tocaron personas que padecían de sus facultades mentales, y las trasladamos a Tamaulipas. Parte, los DIF municipales deben de atender esa situación y ponerse en coordinación con el DIF estatal para darle solución a este tipo de problemas.